Este es un tema de una sensación universal que tienen todos los hombres. En el cromosoma ahí hay varios genes. Uno, el del escaqueo. Si pueden, se escaquean. Todos. Meterles en doma y hay autodisciplina que lo puede superar. Y este otro, que es el sentimiento de me han pillado. ¿En qué? No lo sé, pero me han pillado. Desde hace unos días, te veo borrosa, no eres tú. Desde hace unos días, mueves la boca, no dices ni mu. Desde hace unos días, hago balance de mis fechorías. Debería pensarme, tal vez por un tiempo dejar la bebida. Desde hace unos días, veo que te alejas como una cometa. Desde hace unos días, no me das tu dosis y yo no tengo receta. Desde hace unos días, veo que te acercas y es como una huida. Desde hace unos días, tus olas me suenan a una despedida. Desde hace unos días, me da la impresión de que ya lo sabías. Y no es nada serio, es tan solo un hombre de una larga lista. Desde hace unos días, veo que me miras con aire de pena. Desde hace unos días, cuando entro en tu cuarto, yo... Me siento en la trena. Bueno, let's go and play some music on the hill. Desde hace unos días, ya no tengo agallas. Desde hace unos días, me quedo en el bar. Desde hace unos días, me aterra que digas, tenemos que hablar. No me quedan fuerzas, para emprender una nueva batalla. Desde hace unos días, ya no tengo excusas, no he dado la talla. Desde hace unos días, yo voy por la vida como un fugitivo. Como un avestruz, me encierro para escapar. Pero no te olvido. No te olvido. Me quedo en el bar. En el bar. Bar. Ar. R. Ni R ni hostia. Gracias. Gracias, gente. Hace 66 días. Amigos, las decenas del Día. La bar. La bar. La bar. Todo.